La selección mexicana de fútbol derrotó tres goles a dos a su similar de Costa Rica en juego disputado en el Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León. Los goles del representativo nacional fueron obra de Víctor Guzmán a los 32 minutos, Henry Martin a los 55 y Raúl Jiménez al 70, mientras que Joel Campbell al 28 y Brian Ruiz al 43 marcaron por los ticos. El estratega brasileño Ricardo Tucaferretti se dijo satisfecho por el triunfo de México sobre Costa Rica y dio a conocer que para el partido del sábado ante Chile utilizará un plantel diferente al que inició este día. A su vez elogió el desempeño de los jugadores jóvenes y consideró que varios de ellos que militan en el fútbol mexicano algún día tendrán la oportunidad de estar en Europa. La escuadra mexicana se enfrentará este sábado 13 de octubre ante Chile, el cual se disputará en el Estadio la corregidora de Querétaro. El árbitro del encuentro fue el hondureño Óscar Moncada, quien amonestó a José Carlos Van Ranking y Gerardo Arteaga de México, mientras que Cristian Gamboa, David Guzmán y Óscar Duarte vieron la preventiva por Costa Rica. Notimex.